Hablar del agua es un discurso inagotable, no como el agua en sí. Ese era el argumento de una jornada reunida en el Salón de Actos del Ayuntamiento y promovida por la Fundación Fomento y Gestión del Agua. Durante una mañana se sucedieron las ponencias sobre el presente y el futuro del Alto Guadiana y sobre su incidencia en la agricultura y la ganadería de esta región. Cómo son los planes de actuación de la Confederación, cómo es la revisión del plan ideológico del Guadiana y cómo son las explotaciones prioritarias, el control, caudalímetros, etc. Entonces esta jornada se va a hablar de todo. Se va a hablar de la PAC, se va a hablar del agua, como digo, y yo creo que tenemos unos ponentes que son ponentes estrella. En la jornada la alcaldesa recordó que esta es tradicionalmente una tierra de secano, pero es rica en aguas subterráneas. De hecho, señaló que la mancha es la zona más poblada de la región y su futuro depende de un aprovechamiento agrario y ganadero que sea respetuoso con el agua. Yo creo que si hay alguien que cree que tanto agricultores como ganaderos no son los más interesados en cuidar nuestro agua, se equivocan. De hecho, un agricultor responsable en realidad es el que mejor y más cuida el agua y cuida por lo tanto el medio ambiente. Significa que todos aquellos que quieren vivir, y como muy bien explicaba ella, quieren además de vivir en el presente, dejar un futuro para hijos y nietos, hay que cuidar el agua. El agua no se puede esquilmar. En lo que se refiere a la gestión del agua y a los planes de la Confederación Hidrográfica, la patrona de la Fundación insistió en que el futuro pasa por un acuerdo entre las comunidades de usuarios que incluyen a los regantes y la Administración. Un ámbito que conoce porque ella misma fue hasta hace poco presidenta de la antigua Comunidad de Regantes del Acuífero 23, ahora denominada Masa Occidental 2. No podemos ir con las guerras, eso lo puedo yo decir con la experiencia ya que tengo, que hay que ir de la mano, con diálogo, con buena voluntad y con ganas de decir vamos a resolver lo que tenemos en el presente y desde luego vamos a dar pasos para que el futuro sea mejor. ¿Por qué? Pues entre otras cuestiones muy sencillas es que nosotros tenemos que ser como los reyes magos, les tenemos que dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos pues un recurso, unas masas, un acuífero como yo hablaba antes que tenemos que dejárselo por lo menos en las mismas condiciones que a nosotros nos lo... Por su parte la Confederación Hidrográfica, es decir, la Administración Estatal, expuso el estado de los nuevos planes o programas de actuación en la cuenca del Guadiana y de la aplicación del plan hidrológico. En este sentido se ha producido una reclamación de más agua para la agricultura, entendiendo que el uso del agua en los últimos años permite más regadíos. La votación de riego va a depender, como digo, del recurso disponible y el recurso disponible de momento es el que es, no hay más recurso. Como digo, se están revisando los planes, se están estudiando con nuevos modelos hidrogeológicos para ver si efectivamente puede haber más recurso. Pero de momento el que hay es, como digo, el que tenemos, que viene recogido en la normativa del plan hidrológico. Por su parte la Fundación Fomento y Gestión del Agua valora positivamente la utilización que se ha hecho hasta ahora de los recursos hídricos que han permitido su sostenibilidad mientras la zona afectada mejoraba en cuanto a su desarrollo. Junto con todas estas masas de agua, todos estos acuíferos del Alto Guadiana han estado en el punto de mira de todos los hidrogeólogos y de la hidrología del país. La verdad, los que hemos sido observadores desde fuera del desarrollo, de la problemática del aprovechamiento de estas aguas subterráneas y su incidencia en la agricultura, la verdad, hemos observado grandes avances, tanto en lo social como en lo ambiente. La explotación sostenible de las aguas subterráneas y el equilibrio entre medio ambiente y desarrollo agrario es lo que ha movido a la Fundación Fomento y Gestión del Agua a organizar esta jornada con expertos en derecho, representantes de la Administración y de las ocho cuas, comunidades de usuarios, que explotan los recursos del Alto Guadiana.